La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ordenado la retirada inmediata de una serie de lotes de embutido fabricados en España y distribuidos en supermercados. La alerta ha procedido de las autoridades sanitarias de Cataluña y se ha distribuido la aparición de la bacteria Listeria monokitogenes. Se ha producido en diferentes productos cárnicos. Bull Blanc Botifarra Negra Botifarra Defeche Botifarra All Yulivert La Aesan recuerda que hay que en el caso de haber consumido estos productos contaminados se podría presentar sintomatología compatible. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria La Agencia Española de Seguridad Alimentaria